Hola, 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 hola. Claro. Él es el que está ahí para abajo. Él también está. Él también está. Él también está. Ok, bueno, así es que estamos en todo el programa para esta ceremonia. ...futbolística y del espíritu solidario que siempre ha caracterizado a sus dirigentes, al equipo técnico, a sus jugadores y a sus hinchas como ustedes niños, a sus hinchas, Aldeas Infantiles SOS Perú se complacen anunciar al Club Alianza Lima como suclamante embajador SOS en favor de los miles de niños y niñas y adolescentes que atiende la organización en sus diferentes programas. El nombramiento oficial de Alianza Lima como embajador va a estar a cargo del señor Salvador Serrián, director nacional de Aldeas. ... Muy buenos días, niños, niñas. Gracias a las mamás que nos acompañan, a las colaboradoras que están con nosotros también. Y un especial saludo a nuestros amigos de Alianza Lima que hoy nos acompañan también y a su representante, la señora Sara y a nuestro amigo Susana Cuba, perdón. ...y a nuestro amigo Lalo, que nos acompaña también, Lalo Alchircó. Creo que es importante mencionar, hoy por hoy, nuestra sociedad está decayendo a veces en valores, pero siempre es grato saber la respuesta que nos dan personas y también instituciones. Una institución con tradición futbolística, pero también en formación de valores, como es el Club Alianza Lima. Quiero, en nombre de Aldeas y Mantiles SOS Perú, hacer el reconocimiento por la participación, por esa aceptación de ser parte de un movimiento social que es Aldeas y Mantiles SOS y que viene atendiendo en más de nueve regiones del país, con más de 13.200 niños y niñas en cada uno de los servicios y los programas. No es sencillo sostener un presupuesto, no es sencillo seguir creciendo en la atención de niños, si no contamos con el apoyo de personas solidarias, pero también de instituciones. Y en esta oportunidad, Alianza Lima se hace presente y hoy, quiero en nombre de Aldeas y Mantiles SOS Perú, quiero entregarle el reconocimiento. El reconocimiento en el que se le nombra al Club Alianza Lima como embajador de Aldeas y Mantiles SOS. Dice lo siguiente, la Asociación Nacional de Aldeas y Mantiles SOS Perú, afiliada a SOS Kinderdorf Internacional, nombra al Club Alianza Lima como embajador SOS a favor de los niños y niñas que son atendidos en los programas Aldeas y Mantiles SOS Perú. Lima, 22 de noviembre de 2012. Un agradecimiento, quiero hacer entrega a la señora Susana, que nos pueda ella recibir y creo que a partir de este momento y en adelante, estaremos siempre contando con un club que es el Club Alianza Lima, un club que hoy nos acompaña, Forzoy, que está aquí, creo que es el más asediado hoy por los niños también. Así que que no sea raro que luego se le pueda prender de la cintura. Pero así como él, los demás jugadores que nos acompañen también hoy día. Gracias Susana, quiero hacer entrega a esto en nombre de Díaz y Mantiles SOS. Aplausos. 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 Hola, muy buenos días con todos. Gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas de Aldeas SOS. En nombre de Alianza Lima, esta administración les agradece el nombramiento de Alianza Lima como embajador de las aldeas SOS. Hemos tomado conocimiento de la importante misión que realizan las aldeas SOS a nivel nacional y la verdad nos nos deja de sorprender la capacidad de trabajo y sobre todo la capacidad increíble de obtener y de generar importantes recursos en favor de la infancia. Es en ese sentido y dado que Alianza Lima está muy comprometida con el desarrollo de la infancia y de la niñez y del adolescente en general, es que nos sentimos sumamente orgullosos de recibir este nombramiento como embajadores de las aldeas SOS y también lo asumimos con mucha responsabilidad. Desde ahora en adelante, definitivamente, Aldeas SOS cuenta con todo el apoyo que puede brindar Alianza Lima en pro de este interesante y lindo proyecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos los jugadores que nos acompañan en esta ocasión. y que van a compartir con ustedes un riquísimo desayuno. Gracias Nancy Luna, niños de las aldeas infantiles, señoras, señores, doctor Zona Juan Pinto, director de las aldeas infantiles, lindas mañanas. Quiero presentar a los señores futbolistas del club Alianza Lima, la primera institución deportiva del Perú, que tiene el privilegio de ese embajador SOS de las aldeas infantiles de nuestro bendito país, el señor Jofor Sáenz, niños, aplausos para Jofor Sáenz, soy de la arquero Alianza Lima. El delantero, Johnny Vidal, el atuble, levanta la mano a Johnny. Aplausos para Johnny. El volante de recogración, Saúl Anicano Puría. Palmas para Saúl. El de prensa central, José Carlos Hernández. Palmas para José. El hombre profesional, juega lateral, volante central, Edgar Villamarín Arguegas. Dice que los últimos, serán los primeros, Rodrigo Juárez Piedra. Aplausos para Rodrigo. Como tiene más experiencia en la niña de Salinas,